Extraer mármol, construir ciudades con legos, o adiestrar bebés, son algunos de los trabajos más inusuales del mundo. Hay muchos trabajos fascinantes e inusuales, y aunque no hayas oído hablar de ellos, no significa que no existan o no los hayas visto en la televisión. Este bloque de hormigón fue hecho para que alguien lo rompa, y lo hizo Ryan Johnson, de New Rule FX, quien se especializa en este tipo de utilería cinematográfica. Lo que más le piden son este tipo de botellas de cristal. Están hechas de resina plástica y son muy parecidas a las reales, sin embargo, un actor puede romper estas botellas en la cabeza de otro actor sin hacerle daño. También existen otros elementos como las sillas y los ladrillos que se pueden romper fácilmente, o por ejemplo, los vidrios rotos de las películas que están hechos de goma. Las ventanas ficticias son en realidad varios cristales pegados. Aunque los cristales son reales, no dañarán al actor, siempre y cuando la persona golpee en el lugar indicado. Un experto en bonsais empequeñece árboles reales, y luego dobla y modela estos árboles para darles formas intrincadas y artísticas. La cualidad más importante que un artista de bonsai como Chiako Yamamoto necesita tener es la paciencia. Un bonsai tarda tres años en sacar raíces luego de haber sido trasplantado, y cinco años en adaptarse a los cambios que les hayan hecho. Según Yamamoto, tardó 15 años en terminar este pequeño bonsai. Y este logró tener este aspecto luego de 25 años. Y aunque hacer bonsais es una forma de arte, estamos hablando de seres vivos, por lo que están en constante cambio según la luz y el agua que obtienen. Por eso no es de extrañar que puedan costar alrededor de 100 millones de yenes o un millón de dólares. Matt Slegel es un constructor en miniatura profesional que realizó estas enormes réplicas de grandes ciudades con legos. Construyó ciudades como las de Nueva York, San Francisco y Las Vegas. Por ejemplo, para construir la miniatura de Estados Unidos, se utilizaron 10 millones de legos, de los cuales 3 millones fueron usados para la ciudad de Nueva York. El tamaño de todos los objetos como los autos y la estatua de la libertad equivalía a un tamaño 20 veces más pequeño que el original. Y como puedes ver aquí y en las damas pintadas de San Francisco, los detalles son muy importantes. El mayor logro es la réplica del One World Trade Center, que mide 8 metros de altura y es el edificio en miniatura más alto de los Estados Unidos hecho con legos. La mayor cantidad de mármol que se obtiene proviene de las canteras de Carrara, una ciudad que se encuentra en Italia. Estas canteras producen 4 millones de toneladas de mármol por año y se necesitan 13.000 personas para extraerlas, además de los 600 conductores de camiones que manejan por peligrosas carreteras todos los días. Para extraer el mármol hay que perforar cuidadosamente tres agujeros en un bloque, para poder crear una línea vertical y dos horizontales que se unen en un punto estratégico central. Luego, hay que tallar con un alambre de diamantes de 5 milímetros hasta que el mármol se desprenda por completo de la montaña. Y luego, se sigue cortando el mármol con alambres y sierras aún más. Las trufas solamente se encuentran bajo tierra y son recolectadas por un experto como James Fieber. Primero, el perro de Fieber tiene que olfatear las trufas. Luego, Fieber tiene que desenterrar cada una a mano. También tiene que olerlas para asegurarse de que estén maduras. Sin embargo, aunque recolecte una trufa buena, puede echarse a perder en 5 días. A pesar de que las trufas se echan a perder rápidamente, son bastante caras. Una trufa de 80 gramos puede costar 90 dólares, y por ejemplo la trufa blanca más grande del mundo se vendió por 61 mil dólares en 2014. Elaine Hall es lo que se conoce en Hollywood como una adiestradora de bebés. Su trabajo consiste en asegurarse de que los niños estén seguros y cómodos en el set, y por ende den su mejor interpretación posible. Según Hollywood, los niños no pueden trabajar por horas ilimitadas. Por eso Hall se asegura de que los jóvenes actores logren sus tomas lo más rápido posible. Cuando Hall trabajó en la película Aquila contra el mundo, logró que un bebé llorara en el momento adecuado cuando ella fingió su propio llanto. En Islandia, Guggenhilde Bransan y su familia llevan generaciones elaborando y vendiendo carne fermentada del tiburón de Groenlandia, que es el más tóxico del mundo. Luego de seis meses de trabajo laborioso, la carne de este tiburón es apta para vender y comer. Primero, se la fermenta en cámaras frigoríficas durante seis a nueve semanas. Y luego, hay que colgarla al aire libre por seis meses para que se seque y conserve la textura adecuada. Aunque muchos de los alimentos que se ven en la pantalla pueden ser falsos, algunos son reales. Y en esas ocasiones, las producciones de las películas contratan a un estilista gastronómico como Zoe Hechtash. Su trabajo consiste en asegurarse de que la comida que aparece en la cámara se vea deliciosa y comestible para los actores. A veces eso implica sustituir la comida real por comida que se parezca a la original utilizando otros ingredientes. En la película Midsommar, el terror no espera la noche, Zoe tuvo que hacer un plato escandinavo que tenía una yema encima. Sin embargo, las yemas reales no se mantenían frescas y en forma durante los días largos y calurosos de rodaje. Por eso, Zoe inventó una esfera hecha de mango y jugo de naranja que tenía el mismo aspecto que una yema real. Antes de que las plumas de patos acaben en un plumón nórdico de alta gama, primero tienen que ser recolectadas. Esto comienza al recolectar a mano los nidos. Este trabajo lleva mucho esfuerzo porque los nidos no están ubicados unos cerca de otros, y se necesitan recolectar varios ya que cada uno rinde solo 15 gramos de plumas. A pesar de ser un proceso difícil de hacer, es un proceso ético y completamente natural. Las máquinas ayudan al recolector a clasificar los nidos, pero los objetos que no son necesarios como las rocas, los palos, las algas y las plumas deben recolectarse a mano. Limpiar un kilo de plumas puede llevar hasta 5 horas. Steven Cutter entrena insectos y bichos para que aparezcan en películas de Hollywood. Para lograr que una araña se arrastrase por el suelo y se metiese en una zapatilla en la película Aracnofobia, Steven guió a la araña utilizando cables vibratorios invisibles. En Spider-Man, Steven puso una araña por encima de un pincel, y cuando estaba en la punta, lo golpeó para lograr que bajara un punto exacto. Y en la película El exorcista 2 El hereje, Steven logró que 3.000 saltamontes se aferraran a la pared de una jaula al alumbrarla con una luz que emitía calor. No todas las tijeras se fabrican en serie, algunas siguen siendo hechas a mano por profesionales como los de esta fábrica de Inglaterra. Estas tijeras pueden costar entre 100 y 315 dólares. Cliff Benton es uno de los dos profesionales que quedan en esta fábrica llamada Ernest Wright que fabrican estas tijeras, y se necesitan años de práctica para llegar a ser como él. La fase final de la fabricación de tijeras puede llevar 5 años de práctica. Por ejemplo, si se martilla la hoja en el punto equivocado, se arruina toda la tijera. Sofía Vogl es una conservadora de libros, cuyo trabajo diario consiste en restaurar libros de archivo de 120 años de antigüedad. El proceso comienza con la deconstrucción del libro, y luego hay que retirar la cinta adhesiva de la tapa del libro. También se lo tiene que lijar y limpiar con un cuchillo de encuadernación. Después, hay que lavar cada página en agua caliente y utilizar papel japonés para arreglar cualquier rasgadura que puedan tener. El resto del proceso consiste en retocar la tapa, repujar el relieve y pegar y prensar todo. Los pequeños detalles importan, es decir, si se utiliza un bolígrafo negro equivocado, la tapa se puede dañar. Muchos de los sonidos de naturaleza que se escuchan en las películas son falsos, ya que es muy difícil capturar los sonidos reales. Por eso los artistas Foley como Richard Hinton tuvieron que encontrar formas creativas de recrear los sonidos de la naturaleza utilizando objetos. Bancos de peces nadando, lava, e incluso un orangután comiendo. Son algunos de los sonidos que Richard recreó para diferentes películas. Hacer uno de estos pinceles puede llevar una semana y media de trabajo, y esto se debe a que los fabricantes de pinceles separan a manos cientos de hebras de pelo. Y el pelo de estos pinceles es lo que hace que sean extraordinarios. Los pinceles están hechos de los pelos de la cola del animal llamado Marta Sibelina que se encuentra en Siberia, porque son de muy buena calidad. Sandra Harris es una de las nueve fabricantes de pinceles del mundo que puede hacer estos pinceles de acuarela Kolinsky de la serie 7. Se necesitan tres años de práctica para hacerlos como ella. El fugo pez globo es un pez venenoso que es un manjar en Japón. Para preparar este pescado y hacerlo comestible, los chefs como Yutaka Hitori deben sacar las partes tóxicas como los ojos, las branquias, el hígado, la vesícula biliar, los riñones y los ovarios. El gobierno japonés controla estrictamente quién puede preparar este pescado, ya que solo unos pocos están capacitados y los chefs deben pasar un extenso examen para poder servirlo legalmente. Uno de los mayores retos es que las partes tóxicas del pescado varían según la especie ya que pueden ser más difíciles de identificar en las especies híbridas del pez globo. El arte de Rogan se basa en pintar con una pintura a base de aceite de ricino combinada con diferentes colores. Sin embargo, antes de usar esta pintura, hay que calentarla. Es un proceso peligroso que solo unos pocos artistas pueden hacer correctamente, ya que puede prenderse fuego. Durante este proceso, Abdul Kafur Katri se pone pintura en la palma de la mano para calentarla, y luego utiliza una varilla de metal para crear diseños sobre la tela. La familia Katri, que se encuentra en la India, es la última familia que ha mantenido la tradición de este arte viva durante ocho generaciones. Y hoy en día compite con los textiles producidos en masa. Se pinta a mano alzada, lo que significa que el diseño puede resultar completamente diferente de lo previsto inicialmente. Por esta razón, aprender a hacer este tipo de arte lleva años de práctica y es por eso que es un oficio tan único. Si los actores usan espadas de plástico en primeros planos, no se ven reales en la pantalla. Por eso es que los cineastas contratan a herreros como Tony Swatton, quien lleva más de 30 años fabricando armas para películas y series. Por ejemplo, Tony fabricó las espadas de piratas del Caribe, y el Garfio de Hook el regreso del Capitán Garfio. Tony puede diseñar y fabricar armas de todas las épocas y culturas. Por ejemplo, la espada del zorro en la Máscara del Zorro se fabricó uniendo dos espadas de caza curvas del siglo XVI para que parezca una espada ropera. Cheryl Eisen pone a la venta departamentos de lujo en Nueva York. Ella se dedica a decorarlos y que luzcan muy lindos como para que la gente quiera comprarlos. Eisen elige la decoración en un local de 5.500 metros cuadrados ubicado en Jersey City que tiene todo tipo de muebles hechos a medida, iluminaria y obras de arte. Una pintura de gran tamaño puede hacer que una habitación parezca más grande, o también colocar unas cortinas largas puede hacer que los techos parezcan más altos. Un experto tiene que tener buen ojo para dar con la decoración adecuada para el lugar y el posible comprador. Amueblar y decorar un departamento. Le muestra al comprador cómo puede quedar su hogar. Puede que tus personajes favoritos de los videojuegos estén creados digitalmente, pero alguien tiene que recrear sus movimientos. Richard Dorton es un intérprete de criaturas que se especializa en recrear los movimientos de los personajes de videojuegos. Sus movimientos se convierten en los de algunos personajes gracias a la captura de movimiento. Primero, se escanea el cuerpo de Dorton y se captan los movimientos con una computadora en tiempo real. Luego estos movimientos se trasladan al personaje digital. Y para que esto sea aún más realista, Dorton tiene que actuar hasta movimientos dramáticos, como este rugido. El artículo más incautado en el aeropuerto internacional JFK es la comida. Y el trabajo de los especialistas en agricultura es confiscarla y destruirla toda. Hay agentes que están capacitados para prevenir la propagación de cualquier plaga o enfermedad que pueda afectar al ganado o a los cultivos de Estados Unidos. Antes de desechar cualquier alimento en la trituradora, los agentes como Jinjo Perrone deben inspeccionar todo en busca de enfermedades o plagas. Sin embargo, Perrone cuenta con la ayuda de algunos perros, como Bésquet, que está entrenado para olfatear comida y equipaje. El sentido del olfato de estos perros es tan fuerte que se calcula que tiene un 90% de efectividad. El sentido del olfato de estos perros es tan fuerte que se calcula que tiene un 90% de efectividad.